Entonces, como dijo Charlie, es como preparación para el día viernes 19, perdón, el sábado 19. Es muy importante que nosotros sepamos esto. No es que entendamos, que conozcamos esto, esta información. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente, ¿cómo se llama esto? No sé si decir el iceberg o algo así, la piedra angular de los productos. Por eso es que necesitamos saber realmente qué cosa es esta información, de qué se trata, ¿verdad? Entonces, para empezar, vemos aquí que dice A, G, S pequeñita, que quiere decir varios, ¿verdad? Entonces, esta es, como se dice, siglas en inglés o abreviatura en inglés. Entonces, nosotros para hablarlo en español lo decimos mucho más rápido, A, G, S, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A, G, S. Perfecto. Ok, pero esas son las abreviaturas en inglés. La traducción en español vendría a ser producto de la aplicación avanzada, ¿verdad? Ok. ¿Qué cosa es glicación? Glicación. Ah. No vuelves, esperen, caminemos primero. Ok. Como esto está en inglés, aquí quiere decir, Avance Glication and Products. Ok. Eso es en inglés. Entonces, yo, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí debería decir aquí, productos finales de la aplicación avanzada, ¿verdad? Porque si en inglés dice el final, aquí debería decir productos finales de la aplicación avanzada. Pero bueno, vamos a ver, primero lo más importante es que entendamos esas siglas, ¿verdad? Porque son siglas. Eso es muy, muy importante. Cuando nos hable, hable alguien, mira que me pasa este, este otro, este otro. Entonces, nosotros, mentalmente, corremos aquí a la información que hemos obtenido esta noche. Ok. Entonces, vamos a seguir. Pero, tomen nota, me hacen preguntas, vamos a leer y, sobre todo, vamos a memorizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra mente no es exactamente como una computadora, que nosotros podemos ponerle la información y la guardamos y ya. La mente siempre se olvida. Por eso es muy importante tomar nota, repetir, leer, ¿para qué? Para despertar a la mente y que capte la información. Bien. Aquí dice el producto de aplicación avanzada. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Aquí dice, es un importante proceso en nuestro cuerpo, que si no es controlado, puede significativamente acelerar el declive en nuestra salud. Entonces, los ajes, ¿qué cosas son? Un proceso que afecta, si no le ponemos atención, afecta la salud. Para achicarlo. ¿Verdad? Ok. Es el resultado de un cúmulo de condiciones. Más adelante vamos a ver. Es un cúmulo de condiciones y situaciones que envuelven altos niveles de azúcar en la sangre, lo que conocemos como glucosa, aminoácidos y estrés oxidativo. Pero esto no tiene relación con el estrés de nosotros. Este es otro tipo de estrés. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es en glicación avanzada? Es el resultado de... Un pobre metabolismo. Un pobre metabolismo. Una dieta no saludable o hábitos sedentarios. Quiere decir que si una persona, por dar un ejemplo, tiene que pasar horas y horas sentados. Cada media hora o cada vez que pueda, debe de levantarse y aunque sea, dale la vuelta a la cinta. De esa manera, el cuerpo no se queda estancado. Los sistemas están trabajando, están funcionando. Es como un motor que lo tenemos prendido, pero él sigue trabajando. De eso, ¿qué hace? Contrarresta, ¿qué? El sedentarismo. El sedentarismo. Obligadamente hay personas que lo tienen que hacer. Como por ejemplo, los coferes o gente que trabaja en oficinas. ¿Verdad? Que tienen que ser estar sentados ahí. Entonces, los barrigas se crecen, comen cosas no saludables. ¿Verdad? Y bueno. ¿Cuál es el resultado también de esto?